Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Muchas gracias a todas por acompañarme en otro de mis videos. Yo soy Rosy Laviaga para todos los que son nuevos por acá y que aún no me conocen. Bienvenidas y aprovecho para invitarlas a que se suscriban si aún no lo hacen y activen las notificaciones porque así YouTube les va a avisar cuando yo suba un nuevo video y así no se van a perder ni uno solo de mis videos. Bueno, como lo vieron en el título de este video, hoy les traigo un video de esos que tanto nos gustan de ropa de moda y la verdad es que en esta ocasión estuve eligiendo outfits únicamente con ropa de Shein. Así es muchachas, la verdad es que Shein es una de las tiendas preferidas de este canal, así que yo sé que los outfits les van a encantar y no se los pueden perder. Entonces recuerden que tenemos un cupón de descuento que pueden estar utilizando en cualquier compra sin mínimo de compro, se los dejo por aquí en pantalla y también en la descripción del video. Recuerden que todos los códigos a las prendas que estaré utilizando en este video y las que encuentre y las que no encuentre porque algunas estarán disponibles y algunas ya no. Pero todos los que encuentre los encuentran aquí en la descripción de este video. Y pues ahora sí, ya no las entretengo más y vamos a comenzar. Ok, amigas, vean, este es el primer outfit que les quiero compartir y la verdad es que me encanta el resultado. Opté por una base en tono negro para hacer contraste con este blazer que es de un conjuntito de Shein. El top es de un set de cuatro también de Shein y el pantalón es un pantalón acampanado con abertura aquí en los laterales, desgarre y también es de la tienda de Shein. Como complemento me puse estos zapatitos, vean, son abiertos así. Y me encanta porque son cómodos, bastante, bastante cómodos por cierto. Y son como para un look súper casual, pero realzan totalmente el outfit. Y obvio, el bolsito de Shein, uno de mis favoritos del momento también. Está súper bonito, le cabe bastante y siento que hace un contraste total con este look. Vean, me encantó, me encantó. Los aretitos, solo puse como accesorios estos aretitos que son de Shein y el brazalete de Shein. Solamente porque no quiero un look muy cargado, menos es más, muchachas. Entonces siento que para un outfit así casual y se ve súper bonito. Me encanta. Me encanta el blazer solamente por la temporada de otoño que en lugares donde son fresquecitos, totalmente súper va. Pero yo en mi lugar usaría el outfit así, tal cual, sin el blazer, porque yo aquí me rostizo con este blazer. Ahorita lo aguanto porque amaneció lluvioso, ya ven que nos llegó el huracán Otis. Entonces, pues solo por eso. Pero me encanta. Espero que les guste, muchachas, porque yo lo estoy amando. Ok, muchachas, este es el segundo outfit que les quiero compartir hoy. Vean, me encantó el resultado. Me puse esta camisa oversized, súper oversized. La metí por debajo del braz y me puse esta falda de satín que es de Shein. Obvio, todo el outfit. Y estas botas que hacen contraste con los corazones de la camisa. Me encanta cómo se ve, se ve súper bonito. Y me puse este bolso que también es de Shein y realza total el look. Estos lentes que también son de Shein y los accesorios llevo los mismos del primer outfit. Este, las argollitas y el brazalete de Shein. Nada más. Y vean qué bonito se ve. Me encanta. Me súper encanta cómo se ve. Se ve súper bonito y perfecto para el otoño. Ya si tú vives en el frío, pues le agregas unas mallas y listo. Pero me encanta cómo se ve. Y sobre todo porque esta camisa está perfecta. No sé, es algodón. Se adapta a cualquier tipo de clima. Me encantó, muchachas. Espero que les guste porque yo estoy amando este outfit. Vean, este es el outfit número 3. Me encantó, muchachas. Llevo un topcito de un conjunto. Me encanta porque es así súper suavecito. Es como de licra. Se amolda bien. Y me encantó hacer juego con esta falda nuevamente de satín y el blazer en color negro. Pero para darle un pop de color a este look, me puse estas súper botas hermosísimas, rojas, que son de class. Y me encantan estas botas, muchachas. Me encanta el contraste que hacen con esta base en color negro. Y para darle otro giro al look, me puse esta bolsita de pedrería totalmente. Es negra, pero trae pedrería. Entonces está forrada de piedritas. Y se ve súper bonita. Creo que para un brunch en la noche o para una cena o para una fiesta de noche estaría perfecta. Entonces me encanta, me encanta, me encanta, me súper encanta. Este outfit yo lo llevaría hasta diciembre. Totalmente. Para las fiestas de diciembre me encanta. Y me puse estos lentecitos que son de Shein también. Estos tienen piedritas en todo lo que va de aquí, vean. Por eso brillan un poquito. Me gustan porque se ven súper bonitos. Se ven elegantes. Entonces me gusta este outfit, muchachas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le ponen? ¿Qué le quitan? ¿Lo usarían tal cual? La verdad es de que a mí me encantó. Espero que les guste a ustedes también porque lo estoy amando. Totalmente. Y pues ya no le quise agregar más accesorios. Solo los que llevo puestos, que son los aretitos y el brazalete. Porque el bolso le llama toda la atención y los lentes ni se diga. Al igual que las botas, muchachas, vean. Están súper bonitas. Y no. Más ya no. Siento que recargaría demasiado el outfit y pues la verdad me encanta cómo se ve. Así que espero que les guste. Y no se olviden de dejarme en los comentarios cuál ha sido su outfit favorito. Uno, dos, tres o cuatro. Bueno, amigas. Este es el último outfit del día de hoy. Vean. En esta ocasión llevo uno de tendencias 2023 que es el denim. Y elegí este top. Por debajo le puse este otro top de malla. Y llevo estos jeans que son de SHEIN. Ya súper viejitos pero siguen todavía vigentes. Me puse este bolsito para acompañar el outfit y hacer juego con la base del outfit. Y me puse estos botincitos que son de CLASS. Llevo los mismos lentes y los mismos accesorios. Vean. Los aretes y el brazalete de SHEIN. Me encantó. Siento que se ve súper bonito. Hace un contraste perfecto y va de acuerdo para esta temporada de otoño. Así que espero que les guste. Y bueno, no se olviden de dejarme cuál ha sido su outfit favorito del día de hoy. Que yo las leo. Y bueno muchachas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado todos los outfits que les he mostrado. Recuerden dejar en los comentarios cuál ha sido su outfit favorito, cuál ha visto más y cuál estarían recreando ustedes. Ya saben que yo las leo. Y bueno, pues ahora sí. Ya no las entretengo más. Me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.